¡Suscríbete al canal! La han cambiado a Mixer, cosa que bueno, oye, a ver si luce esta versión porque tiene muchas cosas chulas cuando juegas en la versión de Windows 10 y quieres streamear Así que vayamos a ver con las novedades, esta vez vamos a estar hablando con la versión de Bedrock, pero no os preocupéis porque el MassApp que van a enseñarnos con las nuevas skins Ya sabéis, un MassApp es un pack de texturas y además nuevos sonidos y, ojo, cuidado, también skins, ¿vale? Obviamente será de pago, me imagino, es de Horse, de Horse MassApp, creo, ¿no? Bueno, sí de... pero bueno, en fin, la cosa es que es vikingo, ¿vale? Y trae skins de Thor, bueno, de Thor no lo sé, pero bueno, trae skins de Odín y de todos estos dioses nórdicos súper épicos Así que vayamos a enseñaros un poquito lo que viene el MassApp y además hablar un poco de la versión de Nintendo Switch Recordad que en este vídeo, en este directo, quizás se vean algunas cosillas extrañas como un cambio de inventario Porque, bueno, quieren modificar el inventario también en estas versiones y puede resultar bastante interesante Además de que se va a ver cómo se juega con el crossplay en la Nintendo Switch Y puede estar muy interesante que vosotros veáis cómo se juega, hay cero lag Y la verdad que aumentar la comunidad es una puta pasada Así que vayamos a verlo todo Bueno chicos, ya estamos aquí viendo un poquito las skins Ya veis a Thor, que ya decía yo Además aparece con el casco que tengo aquí en el póster de Thor Ragnarok Y la verdad que se ve bastante bien, se ven un montón de dioses Puede que sea con alguna colaboración de Marvel, lo dudo bastante Porque Thor y todos estos dioses son, bueno, mitología por así decirlo No tiene nada que ver con Marvel Pero estaría bien que tuvieran una colaboración Ya la tienen, creo, con los de Iron Man y todas estas cositas en versión de Xbox Pero, bueno, la verdad que muy interesante La verdad, bueno, son skins nada nuevo Pero siempre están muy interesantes Así que, bueno, ya veis en sí un poco el MassApp Y estáis viendo los nuevos colores Las nuevas gama de colores que he estado utilizando Que son unos colores un poquito así anaranjados Rojizos, bastante cálidos Pero me parece que agobian un poco en la noche Me parece que son demasiado cantentes Iba a decir, no, no sé exactamente Pero bueno, ya me entendéis Unos colores muy... Muy sepia, se podrían decir Pero bueno, no sé No me gusta mucho la tonalidad que llegaron a escoger Pero sí que me gustan las texturas Y creo que os voy a llevar a unas sorpresas Con los botes La verdad que es maravilloso Y bueno, pues nada Ya más o menos estáis viendo todos los skins Sí que quedan algunas más Pero nada, cosa que, bueno Skins normal Y bueno, ya ahora mismo estamos viendo un poco el MassApp Tienen un gameplay bastante tocho de noche Cosa que es bastante ridículo Pero bueno En fin, y nada Simplemente están viendo lo que viene siendo En sí Un poco las texturas y todo eso Voy a saltar esto porque básicamente enseñan esto Que creo que es cuarzo Y se ve bastante espectacular Pero bueno, sin más Bueno, aquí estamos viendo una ciudad Supongo que lo que hay en el suelo sea Cuarzo, quizás arenisca Acabo de ver una textura un poco trambólica ahí de arenisca Probablemente sea arenisca o algún tipo de madera No sé, bueno, la arenisca que sea así Oye, la araña no está fea Pero sí, sin lugar a duda Esto me parecen los bordes de arenisca De hecho voy a pararlo Y lo voy a señalar para los que estéis viéndolo en el vídeo Obviamente Esto me parece que puede ser arenisca O incluso piedra Si llega a ser piedra Me parece que es un mashup Súper desaprovechado Ya que un color tan Tan fuerte Que rodea al mundo O sea, que es la piedra No me gusta nada Y bueno chicos Estamos viendo por aquí Más construcciones Se ve la nieve espectacular Los árboles espectaculares O sea, en sí se ve muy muy bonito Lo que viene siendo el mashup Pero quiero saber a ver Cómo llega Cómo se ven los demás colores Y tal Pero bueno Hasta que no se tenga el mashup No se tenga los Lo que viene siendo el texture pack No lo vamos a poder comprobar No nos vamos a poder comprobar Por nosotros mismos Todas esas cosas Así que voy a buscar el inventario Para ver cómo lo están dejando Y recordad que esto sería Para la versión 1.2.7 Que probablemente salgan unas semanas Vale Perfecto Me ha costado la de Dios encontrarlo Bueno Esto sería un poquito El nuevo inventario Vale Lo estamos viendo Para la versión de Xbox One Sí La versión de Xbox One Las LBLT No sé a qué se refieren Vale No tengo Xbox Pero bueno La verdad que bueno Parece bastante interesante Este nuevo inventario Bastante mucho más intuitivo Se ve todo bastante bien Además de Que A ver si veis el teclado O sea esto Podéis ver Que se puede escribir Para buscar Tener un buscador Cosa que parece bastante interesante Y además podéis verlo aquí No está mal Y además parece que hay Las nuevas utilidades De la 1.12 Que es guardar inventarios Parece ser No estoy seguro Bueno Esto sería inventario Y esto parece algo extraño Pero bueno No lo sé Hasta que no lo tengamos No se sabe exactamente Pero está bastante Bastante interesante Y bueno chicos Ahora mismo Vamos a ver Lo que viene siendo El nuevo barco El nuevo bote La verdad que creo Que es el diseño Más Putamente espectacular De un bote ¿Vale? O sea Hola Que cosa más Puñeteramente loca Es precioso Además el hielo Se ve muy bien Se ve precioso El hielo Con la madera O sea Es espectacular Este MassApp En este aspecto La verdad que no estaría Nada mal Coger este Este MassApp Y toquetearlo ¿Vale? En unas versiones de Java Y la verdad que El hielo compacto Y el hielo normal Interactúan bastante bien No se nota tanta diferencia Además que estamos viendo Por ahí probablemente Algún mineral Granito Carbón Dudo que sea carbón Pero no sé A ver Este de aquí ¿Vale? O sea Ese de ahí Está bastante chulo Y bueno Parece ser que la piedra Es más bien negra Eso Blanco Probablemente sea arenisca Como mencioné antes Y bueno Básicamente esto sería El MassApp Sí que hay alguna cosilla Más por aquí De hecho Se ve Al final del vídeo ¿Vale? Cositas que quiero mencionar Como juegan En tres plataformas a la vez No utilizan la versión De Windows 10 Porque bueno Utilizan la de una tablet Que sería Android Me imagino que esto sea un iPhone Y Nintendo Switch Y juegan todos En la misma vez La verdad que bastante interesante Os lo voy a saltar un poquito Para ver como juegan ¿No? Básicamente Cogen el móvil Y se ponen a jugar Y nada Pues con la Nintendo Switch Y tal Lo van moviendo Y van viendo como se juega La verdad que está bastante bien No parece que haya mucho lag Ni nada similar Bueno Sin más Es un vídeo bastante Directo No fue muy largo Y la verdad que bueno Pues muestran unas cosas Así que hay algunos bugs Como veis Debajo de la cámara Como que se ve algo extraño No sé exactamente que es Como está la cámara de ellos Pero Muy chulo La verdad Muy muy chulo Y bueno chicos Para finalizar Os voy a hablar De unas cosillas Que estuvieron mencionando Y que pudimos observar El crossplay Para la Nintendo Switch Saldrá en la versión 1.2.9 Actualmente Estamos en la versión 1.2.6 Lo que estuvimos viendo Del nuevo MassApp Es para la 1.2.7 Y además Que esta sería Para la versión 1.2.9 Todavía queda bastante Probablemente salga En enero O febrero Del año que viene 2018 La verdad que se retrasó Retrasó bastante Yo pensé que iban a salir Estas navidades Como habían Anunciado Pero bueno No sé Ahí está Y chicos Básicamente Nada más Sí que es verdad Que el MassApp Saldrá también Para todas las plataformas Ya lo he dicho antes Y nada Simplemente Espero que os haya gustado Este vídeo de noticias Así un poco en directo Para que vosotros También podréis disfrutar Un poquito del gameplay Del vídeo que se vio Os dejaré El enlace Este enlace de aquí En la descripción Para vosotros Si lo queréis ver entero Queréis disfrutar Ahora que tenéis Un poco de tiempo En vacaciones Pues estaría de lujo Así que chicos No olvidéis de dejar Vuestro pedazo de like A ver si tenemos Una rica meta Hace bastante Que no pongo Da igual No la sigo poniendo Y espero que le dejéis Vuestro like Suscribiros Si no lo estáis Y compartirlo Con vuestros amigos Así que chicos Nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao